hola gente de youtube como están bienvenidos a que los traigo un nuevo vídeo para el canal y hoy voy a hablar la nueva actualización y nuevos eventos de disney magic kingdom sí señores bueno bueno para el evento de buena la buena el evento sería el bueno de maléfica la torre maléfica de mulan y va a salir una nueva actualización para el 25 de enero si para el 25 de enero que va a haber una nueva actualización de disney magic kingdom sí señor ok bueno ahí está en las imágenes yo lo voy a mostrar después después le voy a mostrar las imágenes y el personaje va a salir como se llama chan yu sanyu 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 del villano de mulan el villano de bulan ok va a haber ese evento de la torre maléfica y bueno y ahí también cuando al finalizar el vídeo también yo lo voy a dejar en algunos imágenes para que vean también algunos ahí tiene y tiene que nivelar sus personajes desde magic kingdom toque chicos ok el evento de maléfica sería el día jueves 27 de enero ok 27 de enero el jueves 27 de enero a partir bueno de la mañana ok bueno 27 de enero va a haber el evento de maléfica por ahora por ahora por ahora estamos en el evento de muertos de hambres y son muertos de hambres en propaganda anuncios muertos de hambres bueno son muertos de hambres de los anuncios toquen corta bueno vamos a ver cómo quedamos ya por ahora estamos se ayuda viene a encontrar sus sombrillas bueno por ahora ejitos ya me falta poco para completar en la tengo 104 perfecto y me falta poco el semana calificación estoy por la hostia de la cláctica calificación 379 no importa bueno ya nos queda un día con 14 horas ok y también el nivelar de sus personajes por si acaso va a haber un personaje de toy story la cinicienta o bueno el de monstering ahí está del monstering por si acaso el monstering tengo que nivelarlos sí o sí bueno después hay también algunos capítulos ross va a estar en el capítulo de la maléfica también felia también va a estar en el capítulo de maléfica soliman también va a estar en el capítulo de maléfica y algunos personajes bueno al final y finalizar el vídeo chicos ahí lo dejo algunas como se llaman capturas ok y bueno saludos para todos y por ahora estamos acá bueno ayudándoles de la sombrilla de mini por ahora la actualización sería el 25 de de este mes de enero atento de la actualización el 25 de enero va a ver la actualización desde este magic indones y el 27 de enero va a empezar como se llama ese de la torre de maléfica ok de la torre maléfica el 27 de enero de bueno de mulan del evento de mulan creo de al cine mulan de mulan ok y bueno algunos personajes que te van a dar algunos personajes así te van a dar que no tengas ok buenos ahí está chicos y bueno yo voy a dejar algunos capturas para poder ya tú sabes ya para que se vean para que para que vean cómo sería el evento de maléfica y también el evento ya tú sabes y depende el próximo del evento de maléfica se viene un nuevo evento de como se llama depende de un evento del robin hood o va a ver el evento de la película encanto no sabemos que va a ver que va a ver los próximos eventos de robin hood el encanto de repente cars bueno de todas películas de disney de todas películas ok saludos para todos que tengan un hermoso día y bueno y ahí ahí lo dejo anunciando no más estoy diciendo no más por el próximo evento y bueno y también de la actualización bueno y bueno no gracias a todos por el apoyo y bueno nos vemos el próximo vídeo y que tenga un hermoso día y ahí voy a dejar algunas imágenes ok chao chao se me cuida y y y y y y y y